Bueno, y seguimos donde lo habíamos dejado. Seguimos para bingo. Trece minutos tenemos que tener suficiente para acabar el vídeo de la cocina. Voy a poner los ajos a dorar, los champiñones a ver pronto, no me preocupa. Trece minutos tenemos que tener suficiente para acabar el vídeo de la cocina. Estoy aquí, no me he ido todavía, no me voy a ningún sitio. Estoy con vosotros. Vale, meneando el ajo, que se dore un poco, y corto los champiñones. ¿Me veis? A ver. Bueno. Es un momento, aunque no me veáis en un momentito, me tenéis muy visto ya. Estoy aquí, no me veáis en un momento, meư Compu Israel V clams, no me veáis, te dore un poco o si, repete mucho mejor. Si se llama South Steady Street Flyer, keep changing your mind. Yo creo que, yo diría que es de... No sé si de principios del siglo este o de finales del pasado, pero... Y ahora entra a Jerusalén. ¡Vamos! 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 La conocíais, no? ¿Esta? Y ya está. Ya os dejo ver ahora, ¿eh? Cinco minutos. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Ya veis la cocina. El bacon lo acabo de poner. Que se hace en un momento. Y los champiñones deberían también. Los champiñones son un poco escandalosos. Son muy grandes. Pero se derriten. Como algunos. Se derriten pronto. Se quedan en nada. El ajo ya está doradito. Le añado un poco de sal. El fuego del bacon lo bajo. Porque si no se me quema. Le añado sal a los champiñones. Y le subo el fuego para que vaya rápido. Los champiñones sueltan mucha agua. Entonces lo mejor es que dejarlos a su bola. Yo los voy a tapar. Los voy a cubrir con una tapa que tengo ahí de aluminio. Para que se haga un poquito más rápido. Es que vamos por los seis minutos y medio. No puede ser. Me paso siempre de tiempo. Yo no quiero que pasarme de tiempo. Pero esto es un plato riquísimo. Esto yo me pongo las botas cuando me hago esto. Me pongo las botas. No me sienta mal. Porque es casi todo sano. Bueno. No sé. Los canónicos son muy sanos. La batata cocida. La clara de huevo cocida. Lo único. Pues el bacon. Y tal. No. Pero. Bueno. Voy a tapar los champiñones. Qué pinta. Esto es que está de muerte. Me está dando un hambre ya. No lo sabéis bien. Bueno. Tapo. Para que se haga rapidito. El bacon ya está a punto. Entonces para no perder el tiempo. Las patatas seguro que están. Voy a apagar el fuego. El fuego de las patatas lo apago. El de los champiñones lo bajo. Ahí. Al siete. Y mientras. Voy a. Ocho minutos. Bueno. Yo creo que no da tiempo. Voy a cortar. La clara de huevo en trocitos. Y a abrir el aguacate. Y a. Y a colar las patatas. Para luego. Que no pierda. No perder tiempo en. En nada. Es preciosa. Es preciosa esta canción. ¿Verdad? La clara de huevo en trocitos. Cortadita. Voy a. Colar las patatas. El bacon ya está. El bacon ya está. Pago el fuego. Las patatas las cuelo. 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 a ver que los quiero dejar sin ver nada que estamos en los 10 minutos como mucho 14 los champiñones están casi estará todo a punto veréis me da tiempo el bacon ya está lo saco del fuego y las patatas las tengo que cortar y el aguacate un momento no no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por Dios, contrarrelojes siempre! ¿Qué presión? Y claro, los vídeos en Youtube, sí pero en las plataformas, en Facebook también que lo a pasar pero en instagram y whatsapp si pasan de los 15 minutos no te los cargas 12 yo creo que lo hago en tiempo récord pero lo acabo hay el aguacate me falta bueno haré uno cortito voy a hacer uno voy a hacer este voy a finalizar en los 3 en 13 minutos voy a finalizar en 13 minutos y listo vale mira ya está todo prácticamente hecho haré uno de 45 minutos vale acabo